La Asamblea General fue la sala francesa Ese que está en Calidonia lo recuerdo yo Albañiles, carpintero y los reforzadores Eso fue el 10 de septiembre del 72 El secretario general fue el señor José Rayo Es un hombre muy valiente, digan lo que digan No daban casco ni bota y un bajo salario Cuando te iban a pagar en una cantina Te botaban cuando ellos te picaban el grano Nunca pensaban en ti, tampoco en tu familia Un pueblo oído nacer y ha vencido Siempre estará en mi memoria Junta a pelear por un pueblo sufrido Si no hay lucha no hay victoria Un pueblo oído nacer y ha vencido Siempre estará en mi memoria Junta a pelear por un pueblo sufrido Si no hay lucha no hay victoria Mi amarillo, mi traidores, mi ventivo Un sustra unido Apoyemos a Manuel Gordón para Presidenta En el año 2007 ya iban 11 muertos Siete fue en el mes de marzo ¡Qué barbaridad! El Suntra paralizó toquitos los proyectos Para obligar al empresario a dar seguridad Mataron a Luis Arguella y a Osvaldo Lorenzo Encolonaron a Miespín por la seguridad Enano y Saúl que son los dos hijos del pueblo Piden a Dios bendiciones para Panamá Un pueblo oído nacer y ha vencido Siempre estará en mi memoria Junta a pelear por un pueblo sufrido Si no hay lucha no hay victoria Un pueblo unido no será vencido Lo dijo el Suntra y es la realidad Arbañil, reforzador y carpinteros Unieron fuerza para hacerse respetar Desde septiembre del año setenta y dos El trabajador no podía ni reclamarles No daban botacas con higo en pantalón El primer mártir se llamó Gito Barrantes Todos en la construcción Pidámosle a mi Dios que lo tenga en la gloria Genaro López gritará El pueblo responderá Si no hay lucha no hay victoria Si lucha no hay victoria Si lucha no hay victoria Si lucha no hay victoria Sin lucha, no hay historia Pregúntele a Genaro o a Saúl lo que sucedió en los años 80 El gringo fue metiendo su nariz y los militares hasta la cabeza Agosto 4 del 95 cayó por mártir Rufino Frías Si te peían con botas amarillas, te llevaban preso, te daban tu paliza Quinientos trabajadores, saben lo que digo yo, nada estoy ocultando El son traba piquetear, Saúl le gritará, la pelea es peleando Sin lucha, no hay victoria 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 ¡Viva la vida! Sin lucha, no hay victoria Sin lucha no hay victoria Sin lucha no hay victoria Sin lucha no hay victoria